Hola, felices pascuas si sos cristiano y axameaj si sos judío y feliz domingo como cualquier otro si sos ateo de cualquier otra religión. Acá estoy sentado rodeado de las piezas que les saqué al 735 que les conté en el video anterior. Mi idea es en estos días catalogarlas, inventariarlas, limpiarlas y organizarlas para definir qué cosas me quedo eventualmente y qué cosas salgo a vender. En general me gusta ser bastante prolijo con estas cosas así que voy a tratar de inventariarlo por número de parte. Tengo de todo prácticamente y algunas cosas, no sé si tienen número de pieza, bueno justo esto que es la salida de la ventilación que está sobre el tablero sí, algunas otras cosas sí como el control del climatizador Bisona. Si alguien llega a necesitar algo de serie 7 E32, escríbame por Instagram o por cualquier vía que considere más apropiada. Instagram es donde más suelo contestar, a veces en YouTube tengo demasiados comentarios. Intento contestar, prometo que leo todo, pero a veces se me pasa y dígame si tengo algo que le pueda servir. Un volante, una óptica, un tablero, hay de todo. Me toca hablarles del futuro del 750, de los planes que tengo y de hacer nuevamente otra actualización de esa bestia de 12 cilindros. Con respecto al 735, por suerte, gracias a muchos de ustedes, pude encontrar a dónde está. Verán, es una historia medio complicada. Apareció en un depósito judicial de caseros, si no me equivoco me habían pasado el dato. Te voy a ir ahora a hablar con los pocos papeles que tengo, a ver si lo logro recuperar. Pero es muy raro porque apareció muy lejos de donde yo lo tenía estacionado, que era por Villa de Voto. Y apareció completamente en el mismo estado que yo lo tenía, o sea, nadie se llevó nada. Así que bueno, ahora solo queda ver si los papeles que sí tengo del auto alcanzan para retirarlo de ahí y potencialmente terminar de desarmarlo. Hablando del futuro del 750, me encuentro en un momento muy difícil, que es cuando mis autos cumplen un año. En general me empiezo a picar el bicho para esta parte del periodo de compra de un auto, que es al año, donde empiezo a decir, ok, a ver qué más compro, que salgo a vender este auto y compro otro. Si fuese por mí, creo que los cambiaría cada tres meses. Y llevo esa parte de la vida del auto y tengo que tomar la decisión si me lo quiero quedar más tiempo. Lo que implica salir a hacer más cosas, estar dispuesto a hacerle más cosas. O, si lo quiero efectivamente, salir a vender. La decisión que tomé es que me lo quiero quedar. La verdad que es el primer auto que tengo, que me pasa que no encuentro ningún otro auto que diga, ok, lo cambiaría por este auto. Por ejemplo, cuando tenía el Mercedes 190E, que fue el primer auto que compré yo, tenía ese auto y decía, ok, bueno, en cuanto junto un poco más de plata, voy a salir a comprarme algo un poco más deportivo, más ágil, un poco más moderno. Tal cual fue así, salí, compré el 323Ti, que ya lo conocen del canal, y cuando tenía el 323Ti decía, ok, listo, en cuanto tengo un poco de plata, voy a salir a comprarme algo un poco más lujoso, un poco más, un sedan más cómodo, pero de un segmento superior al que era el 190, el chasis W201 que tenía. Originalmente, cuando compré el 750, estaba principalmente buscando un W140, un Mercedes Clase S de esa generación, principalmente con el motor V8, no estaba pudiendo encontrar ninguno en buen estado, llegué a considerar un A6 un poco más moderno, un Series 7 740 de 38, y bueno, después apareció un V12, y la verdad que son oportunidades que no podés dejar pasar en la Argentina, donde estos autos son tan raros, y la tomé y no me arrepiento. Pero sí tengo el bicho dentro mío que me dice, Lucas, compré un auto, compré un auto, compré un auto. Así que vamos a ver si por ahí se agranda la flota de Lucas Abriata en los próximos meses o no. Pero sabiendo que no hay nada con lo que pueda reemplazar al 750, y sabiendo que por lo tanto está en mi interés quedármelo por tiempo indefinido, sean 2, 3, 5, 15 años, significa que puedo liberar, abrir un poco la canilla y salir a invertir un par de cosas que son para mi gusto personal, pero que después no se verían necesariamente reflejadas en el valor de la reventa. Ahora vamos a actualizarles la parte de repuestos. Además de todos estos repuestos que ven acá, que son los repuestos usados, que saqué del 735, decidí comprar un par de piezas principalmente estéticas que le hacían falta, un par de piezas 0 kilómetro. La primera, la más notoria, que es una que ustedes deben saber, y por ahí algunos ya reconozcan si se las muestro así, es como si fuera el lip, la parte izquierda del lip delantero del paragolpes del 750, que es una pieza que le falta. Yo cuando lo compré, esa fue una de las buenas noticias que recibí, cuando lo compré pensé que ese lip estaba partido. De hecho en las fotos que les estoy mostrando en este momento, mientras corre el video, van a pensar seguramente en este partido. Yo pensaba eso, pero la verdad es que no es que estaba partido, sino que estaba simplemente salido. Lo que ocurre es que ese lip del paragolpes son en realidad tres piezas. La central, que sí viene enganchada al paragolpes, y luego las partes izquierdas y derechas, que son iguales a estas, y se compran por separado, no son muy caras. Así que esto me lo hice traer de afuera con Autobarn, que la verdad lo recontra, recomiendo para traerse partes de Estados Unidos, de BMW principalmente, pero supongo que si los consultan por cualquier otra cosa, también los podrán ayudar. Súper recomendable. Así que ahora voy a tener el lip completo, que va a cambiar completamente cómo se ve el auto, por lo menos desde adelante. Y lo otro que compré, que es algo que me molestaba a mí personalmente, si ustedes ven la parrilla del auto, el riñón derecho, esta también es otra parte del kilómetro, el riñón derecho está partido en esa parte. A mí me molestaba, me molestaba verlo, y solamente yo sabía que estaba ahí, pero la solución a eso fue comprar una parrilla completamente nueva para 750. ¿Cuál es la particularidad que tiene la parrilla del 750 E32 versus los demás Series 7s? Que es mucho más grande que la del 735, la del 730, creo que es compartida con algunos 740, eso no estoy tan seguro, pero me compré una parrilla completamente nueva. Lo que voy a hacer con la vieja probablemente es salir, sacarla, pegarla y salir a venderla. Si alguno tiene un E32 y quiere montarle la parrilla del 750, que es más grande, que es mucho más linda estéticamente, probablemente la salga a vender bastante barata. Así que si alguno tiene un Series 7, un 735, un 728 de esa generación y le interesa esa parrilla, ya sabe a quién contactar. Esos son los repuestos que compré ahora en lo que respecta a lo estético para mejorar la estética del auto y llevarlo al estado original, a su mejor momento. Todavía saben que quedan bastantes cosas para hacer en el ámbito estético. Lo mecánico está todo bastante resuelto, salvo hace un tiempo que el auto empezó a hacer un ruido horrible cuando giraba a la derecha. Horrible. Venía de la parte de abajo del auto central y lo primero que pensé, dije, esto es o la caja o el diferencial o todas esas cosas caras que uno inmediatamente piensa y digo, uy, si se me rompe la caja son 2.000 dólares, si se me rompe el diferencial son 2.000 dólares. Medio ya estaba pensando cómo iba a ser para pagar eso. Nadie me podía diagnosticar el problema, así que lo llevo a un lugar que se llama Richards por recomendación de Juan Baroli, que es ahí en Martínez Vicente López, donde tienen un montón de bancos de pruebas y cosas así para poder identificar cuál es el problema en la suspensión del auto, identificar ese ruidito que viene a algún lado y al final me dejaron súper tranquilo de las pocas veces que pienso que un problema de 2.000 dólares pasa a ser un problema de 160 pesos. Lo que ocurre es que la pata de caja, que es esta parte de goma, estaba vencida en el auto. Obviamente es un auto súper largo, que no tiene la rigidez del chasis que tienen los autos modernos, entonces torsiona bastante. Lo que ocurría es que al girar a la derecha bruscamente o acelerar a fondo, la caja empujaba un protector de temperatura, un aislante, un heat shield, como lo dicen algunos, y eso a su vez hacía que ese heat shield tocara con el cardan, entonces hacía ese ruido tan feo que van a poder escuchar en este clip a continuación. La solución a eso era comprar una pata de caja nueva, que es esta pieza que cuesta 4 dólares en Estados Unidos, 160 pesos, no me costó mucho más traerla con esta gente de Autobahn, así que por si acaso me traje no una, no dos, sino tres. No sé para qué, pero por si acaso al estar baratas, no sé si a alguien justo le llega a servir la misma pieza, y la tengo yo, y la verdad que no la iba a vender por mucho más caro, pero si alguien más de los E32 necesita justo esto, puedo salvarles la vida. Dado que se cumplió un año desde que compré el auto, y a mí me gusta ser bastante prudente con todo lo que es mantenimiento preventivo, lo llevé a lo de Juan Baroli para que le hagan un cambio de aceite y filtro, la verdad que quedó excelente, hicieron un excelente trabajo, como siempre Juan sacó el sombrero, siempre una persona muy recomendable para llevarle los autos para lo que es mantenimiento, y después de eso lo llevé a lo de Flavio Vega, a una cosa que les voy a contar más adelante, que también quedó excelente, pero ahí tuve un incidente de bastante mala suerte, quedó el auto ahí unos días, y supongo que habrá sido algún vecino al que le molestó que hubiese un auto de casi 5 metros ocupando la vía pública, Flavio lo dejó afuera unas noches, y cuando volví a buscar el auto, estaba completamente rayado del lado izquierdo, de punta a punta, como si fuera alguien con una llave, incluso el panel que acababa de pintar, que estaba nuevo, la verdad que eso es algo que... no sé, no me parece que sea culpa de Flavio, obviamente Flavio la verdad que tuvo la mejor postura, se ofreció a cubrir el arreglo, pero yo tampoco le iba a aceptar ese monto de plata, ni nada así, a alguien que en definitiva es alguien que trabaja, que vive de eso, que come de eso, yo no me iba a morir si ando con el auto rayado, hasta que encuentre la forma de solucionarlo, no es mi intención complicarle la vida a nadie, y más cuando tuvo la mejor actitud, pero eso fue algo complicado, después, el auto está andando excelente, la verdad que estaba leyendo los comentarios del video que subí apenas compré el auto, que eso fue hace un año, y muchos decían, te va a durar dos meses, te vas a quedar a pata, va a ser un problema, la verdad, al auto le tuve que hacer bastante mantenimiento, especialmente cosas que habían quedado dejadas del dueño anterior, es algo que lo sabía cuando lo compré, es algo que digo siempre que hay que tomar en cuenta al momento de comprar un auto, que haya estado parado mucho tiempo, pero el auto nunca me dejó a pata, nunca se rompió, le hice 6.000 kilómetros, no es tanto, está bien, pero me está haciendo bastante más confiable de lo que yo esperaba que fuera, es un auto que me da muchísimas satisfacciones, y que justamente, como dije al principio del video, si hoy tuviese de salir a cambiarlo, por más o menos la misma plata que vale, e incluso siendo bastante optimista, no se me ocurre nada que me pueda entregar lo mismo, por esos valores, ¿por qué auto lo cambiaría? no sé, si mañana me ofrecen un S600, W140, probablemente lo acepto, pero hace poco publicaron uno en Facebook, y estaban pidiendo 40.000 dólares, es una locura por ese auto, así que por el momento, me quedo feliz de la vida con el 750, y veremos si se expande la flota, espero este video te haya gustado, si así fue, no te olvides de ponerle me gusta, comentar y suscribirte, para más contenido del canal, hasta luego.